Hola, muy buenas noches para todos los que me siguen, mire, hoy estoy de fiesta, ya está mi esposa, ya estoy de fiesta, es de graduación de mi esposa, estoy acá, por acá para Los Ángeles, es por acá el monte, la ciudad del monte, acá estamos en un hotel, es todo lo que, estamos en una rica cena, ir a toda la gente, ok, es un día de celebración, mi esposa está en su graduación, ok, ahí viene trabajando mi esposa, esta es mi esposa, ok, no te olvides darle like y suscríbanse, hasta el siguiente video, bye.